Nos preguntábamos antes de la pausa, ¿qué duele más a un infractor? ¿Pagar una multa o cumplir una tarea comunitaria? Este dilema, que no es tal, porque en realidad la imposición es de una tarea comunitaria, se dio en María Grande, donde las personas que reinciden en faltas de tránsito deben contribuir a la educación vial. Casi una condena social que ha despertado una gran polémica. Una polémica medida tomó a fines del año pasado el Juzgado de Faltas de María Grande. Para escarmentar a quienes son reincidentes en violar las normas de tránsito, como pena accesoria se dispuso el cumplimiento de tareas comunitarias. Según se informó, el objetivo principal es modificar los malos hábitos de manejo y reeducar al conductor. La medida figura en una ordenanza municipal que tiene más de 15 años, pero nunca fue llevada a la práctica hasta ahora. De esta manera, quienes acumulen faltas deberán ahora salir a la calle con el cuerpo de inspectores municipales, a distribuir folletería de prevención y concientización sobre la seguridad vial. Actualmente, todos los que están realizando las tareas comunitarias son jóvenes de entre 16 y 20 años. Circular sin casco, exceder el límite de velocidad permitida, conducir alcoholizado y sin documentación, son las faltas que se repiten entre los adolescentes. Por eso, el reparto de folletos de prevención los deben realizar los sábados por la noche, en la puerta de entrada de los boliches, donde chicos de su misma edad pueden ver las consecuencias de no obedecer las normas de tránsito. Los jóvenes infractores están identificados con chalecos refractarios, que indican que están realizando tareas comunitarias por infringir la ley. Para algunos, esta medida solo avergüenza a los reincidentes, mientras que otros celebran la determinación de la Municipalidad de María Grande. El Juzgado de Faltas sostiene que esta disposición es ejemplificadora. Además, están conformes con los resultados, ya que se ha registrado una disminución en la cantidad de infracciones de tránsito en la ciudad de María Grande. Si bien no es la primera vez que se toma una medida de estas características en el país, ha habido otras experiencias, aquí llama la atención por la cercanía. Y por tratarse de una localidad relativamente chica, donde seguro se nota más. Sin duda, son 10.000 habitantes los que están en María Grande. Dicen que se conocen entre todos, que son un grupo de jóvenes que constantemente desobedecían las normas de tránsito, ya les habían aplicado multas, le habían secuestrado el vehículo, y así todo, seguían haciéndolo, no llevaban casco, conducían alcoholizados, muchas veces superaban los límites de velocidad establecidos. Y es por eso que, desde el Juzgado de Faltas, en el mes de noviembre del año pasado, dijeron, bueno, van a tener que hacer tareas comunitarias. Y además de eso, hacerlo de una manera muy visible. Es por eso que la jueza ya hace varios sábados determinó que alrededor de 10 chicos son los que tienen que realizar esta distribución de folletería de prevención vial para que también sea un ejemplo y sus colegas, sus compañeros, los chicos de la misma edad, puedan ver que si no respetan las normas de tránsito, ellos también van a tener que realizar tareas comunitarias. Como ustedes están viendo ahí al pie de la pantalla, la mayoría de las personas que opinan que han ingresado a nuestro muro en Facebook cuando propusimos el tema hoy, están de acuerdo. La mayoría dice que debería hacerse en diferentes lugares de la provincia. Y hay quienes incluso cuentan de otros lugares donde, como les decía, ya se ha implementado con buenos resultados. Bueno, yo no coincido con nuestros televidentes que están opinando a través de Facebook. A mí me parece que es estigmatizarlo. Como dice Evangelina, en reiteradas oportunidades cometieron infracciones y aún así, más allá de que los multaron, siguieron adelante, no sé, que le saquen el carnet de conducir, que llamen a los padres, que busquen otra alternativa. En todo caso, me parece que está bien que se los eduque si van a la escuela, que se haga un trabajo a nivel institucional en el establecimiento educativo, pero tampoco ponerles chalecos refractarios para que queden expuestos y señalados delante de todos los vecinos de la ciudad de que son infractores. A mí me parece que no es necesario. Una buena multa, sí, que les duela, porque la verdad que es lo que sí, yo siempre les duelo a todo el mundo cuando tenés que afrontar una multa, pero exponerlos a eso, como cuando antes en la escuela, digamos, te ponían en penitencia delante de todos tus compañeros, me parece que ya fue. Esa metodología no estoy de acuerdo, no me parece. Bueno, Pedro, evidentemente ha resultado, porque han bajado, según lo que manifestaron desde el juzgado de faltas, se han reducido muchísimo las infracciones, sobre todo en los jóvenes, porque son todos chicos de alrededor de 16 a 20, 22 años, que se movían en grupos, que realizaban picadas. Y con los adultos que cometen infracciones, con los adultos, no, digamos, ¿por qué estigmatizar a los jóvenes? Que está bien, están haciendo algo mal, hay que castigarlos, algo hay que hacer. ¿Y los adultos? Pero no es para todos. Así que en María Grande no hay personas que... ¿No es para todos? Sí, sí, es para todos. No es para todos. La cuestión es que los reincidentes, justamente son los adolescentes, que andan en moto y hacen lo que quieren. Yo quiero ver si, o sea, un profesional de María Grande que reincide en una infracción, le van a poner un chaleco refractario y lo van a parar en la calle a entregar a folletería. Me parece que es porque son jóvenes. Y por ahí los jóvenes no se quejan tanto, lo toman como una gracia, o el resto de sus compañeros de grupo a través le parece divertido, porque ya les parece divertido algo que está mal, que es como dice Magelina, conducir alcoholizados, no usar el casco, que eso también hay que cuestionarlo. Pero exponerlos de esa manera, no sé, a mí no me parece que hacer eso. Pero es asimilable a una probation, una probation es lo mismo. Sí, acá tienen que pagar... Pero no te ponen una probation, en tu caso vas a hacer un trabajo comunitario, ponela una escuela, un centro de salud, pero no llegás al centro de salud con un chaleco diciendo yo soy el que cometió un pedido. No, no, pero el chaleco debe ser porque son tareas en la vía pública. No, no, pero aparte dice que están haciendo tareas comunitarias. A mí me parece bien. Por esa cuestión. Yo estoy de acuerdo, creo que la cuestión monetaria a veces es, si reinciden y pese a eso ya pagaron la multa y la van a volver a pagar, es porque realmente necesitamos a veces un escarmiento, algo más fuerte. Y no lo veo malo en el sentido de que no me parezca malo hacer tareas comunitarias. Está re bueno. Y así aprender también a educación vial. Si por ahí vos decís, bueno, van a tener un chaleco, se van a ver quién son. Y bueno, que cada uno se haga cargo de las faltas que comete de última. No es tan terrible un, qué sé yo. Bueno, la exposición a mí me parece, está bueno que puedan hacer tareas comunitarias, pero la exposición de señalar los que son ellos, me parece un poco demasiado. Ahí coincido en parte a tener que señalarlos tanto. Y después cuando ves el auto te corres. A mí no me parece que estén agujando. Bueno, tampoco están haciendo nada más que entregar un folleto. No la están crucificando en la personal. No sé, pero a lo que vamos a ir con el chaleco. En la plaza de María Grande. Están simplemente repartiendo folletería, diciendo, bueno, sí, yo soy un infractor. Reincide y bueno, estoy cumpliendo con una tarea comunitaria que me lo manda un juezado de falta. Pero que las autoridades asuman que no pueden resolver la cuestión porque esos jóvenes un día manejan alcoholizados, otro día sin casco, otro día a alta velocidad, y no le encuentran la vuelta porque parece que con sacarles el carnet no alcanza o con aplicar una multa, entonces, bueno. No hay que sacar el carnet, no pueden. Bueno, está bien. Lo que sea, que busquen otra alternativa. Digamos, que no sigan conduciendo, porque la idea es protegerlos de que están expuestos y están expondiendo a otras personas. Me parece que también es una treta legal porque no te pueden sacar el carnet, no te pueden evitar que conduzcas. Lo máximo que puedes hacer es aplicarte una multa y está vinculada un poco también a lo que el juego de faltas establezca. Yo te aseguro que si vos haces una falta, y bueno, no solamente entregando folletería, pero si te pasas un día limpiando, por ejemplo, se me ocurre, una calle o colaborando con algún vecino en una tarea pesada, y después la vas a pensar dos veces. No, pero no son esas tareas, ¿no? No, no. Bueno, estaría bueno que les implemente folletería. Peor. A lo que por ahí yo voy es la señalización, digamos, de marcar que es él el culpable. Y bueno, pero eso se trata de la condena social. Es la condena social. Sí, sí. Pero igual si no, no lo marcan de manera grande. Pero vos estás ayudando, haciendo tareas comunitarias, me parece que ya estás ayudando a la comunidad. Así que a nadie, no es que no le gustaría, pero tenés que hacer eso, es un trabajo extra que lo tenés que pagar. Igual te digo, yo en realidad... Me parece que la señalización y la exposición parecen como... A ver, vos te ponen una multa. ¿La pagás o haces...? Si te dan la opción, acá no te dan la opción, pero si te dan la oportunidad, ¿hacer una tarea en la actividad pública o pagarla? Hago la tarea. No, yo pago. No sé. Yo tal vez pago, pero... Sí, porque es una pérdida de tiempo también. Es la exposición. A mí me duele más que me cobran una multa pagar en la cuestión económica, pero por una cuestión de tiempo también, evidentemente prefiero pagarla porque ocupo ese tiempo en otras cuestiones que tengo que resolver de mi vida. Yo soy partidario de que hay que pagar. Si cometiste un error, tenés que pagarlo. Y bueno, hacer una tarea comunitaria. El tema es que no me convence lo de que lo tengan que sacar. Pero está más bueno que pagar hacer una tarea porque vos hacés algo por el otro y eso es lo importante. Ay, qué buena. Pero pagando. Y también colaboras con él. Lo lamento. Acá están las opiniones recién. Están la mayoría a favor, pero ahí también quieren estar en contra. Seguimos opinando y en un ratito leemos los mensajes que ustedes nos dejan ahí en el muro en Facebook, a través del WhatsApp o de los mensajes de texto en el contestador. ¿Qué dice en el contestador? No sé, no tenemos acá. No. 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 Gracias por ver el video.